Los Juegos Centroamericanos y del Caribe continúan desarrollándose según su agenda en el territorio nacional. Diversas disciplinas deportivas han demostrado sus habilidades en el terreno de juego. Los seleccionados nacionales en la disciplina de natación son un claro ejemplo. Durante este domingo, los atletas salvadoreños José Campo y Rodrigo Ventura compitieron contra Conor McDonald de Islas Caimán en 1.500 metros masculino. Por su parte, la atleta salvadoreña Carmen Márquez representó con orgullo al país en el tercer hit de natación espalda femenino. La atleta logró terminar su participación en un tiempo de un minuto con 5 segundos y 41 milésimas de segundo. Pues me siento muy bien. La verdad es que no me puedo quejar de nada. Es en casa, tengo todo el apoyo del público y he trabajado bastante para esto. La preparación comenzó desde octubre del año pasado. No es el tiempo que quería, pero estoy feliz con el trabajo realizado y quedan dos pruebas más. Yo me he preparado fuerte y espero dar lo mejor y espero tener mejor resultado en las dos pruebas que me quedan, que son el 200 libre y el 400 libre. La sede de este encuentro fue el complejo deportivo de Ciudad Merliot, en el que se están brindando las condiciones adecuadas a los requerimientos del deporte. Rubén Flamenco, quien asistió a la jornada de natación, se mostró impresionado con el desarrollo de las competencias. Me siento muy orgulloso de todo lo que, la inauguración, desde ahí me sorprendí. Hoy llegué a El Salvador desde Costa Rica y es muy impresionante ver todas las instalaciones, todo lo que se está llevando a cabo, todo muy seguro. Entré súper bien con mi código QR también. Así que me siento orgulloso. Y es que los atletas nacionales están ganando terreno. En las eliminatorias de remo que se desarrollaron en el lago de Ilopango, San Salvador, El Salvador se posicionó en el tercer lugar del primer hit. Es que está haciendo una competencia internacional aquí en mi país y que puedo aprovechar el hecho que he conocido esta pista por más de 10 años y eso es algo que estoy ocupando mucho a mi favor. Que yo sé que eso es lo que le juega en contra a los demás, así que solo estoy aprovechando los recursos que siempre se me han dado, el calor, el lago, el agua, las corrientes y el viento. En total son 16 días los que durarán los Juegos. Es decir que este evento deportivo se extenderá hasta el próximo 11 de julio. Informó Cindy Medina, TVM, El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!